Ya, espérate Ya, ven, ven Ya hay que dormir Ah, espérate, mal Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, 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 ya ¿Qué está ahí? ¿Qué está ahí? ¡Frag! ¡No! ¡El mamadísimo! ¡No! ¡Estamos, estamos, estamos! ¿Quién se cae? ¿Quién se cae? ¡Tú! ¡No, güey! ¡No, no, no, güey! ¿Cómo? ¿Quién se cae? ¿Quién se cae? ¿Quién se cae? ¿Quién se cae? ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Tú, pues! ¡Tírate, tírate! ¡No se acerque, no se acerque! ¡Ata Creepype! ¡Hola! ¡Soy tu fan! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ataquen! ¡Ataquen! ¡Nooo! ¡Másture! ¿Qué se mira eso? ¡Ana mierda! ¡Ana mierda! ¿Qué es eso? ¡Ya, ya! ¡Venga, venga, venga! ¡Me voy a decir que me venga! ¡Ya, no! ¡Ocho! ¡Tiempos! ¡No! ¡No! ¡Muero! 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 ¡Aaah! Y nada, y nada puede marir sal ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Fan del reventonazo de la choma! ¡Ahí está! ¡Fan del reventonazo de la choma! ¡Ahí está! Pero te voy a ver qué pasó con Luis, eh ¡Chao, conchetumare! ¡Ahí está! ¡Wow! no, 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 no ¡no hombre! Por acá, por acá hay un camino, acá hay un camino. Oh, Frank se fue por otro lado. No, Frank. Hay que subir esa torre. Qué triste por ti. Acá, acá, sube, 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 sube. Frank busca una torre. Ya, en verdad, ya te vi, ya te vi. Frank busca una torre. Uy. De la nada los personajes empezaron a sangrar de forma súper realista, pero no le tome importancia. ¡Ahh! 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 ¡Mira, wey! ¿Qué es esa palabra de la madre? El Pepe. El Pepe. Viewer. ¡Nah, vale! ¡Ahh! No, no, ya se lo hagan. No me es. ¡Ahh! ¡Viva! 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 ¡Viva Pepsi! ¿Por qué Pepsi? Porque Pepsi ya este no le gusta la producción sexual. ¡Ahh! 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 ¡Ahh!